Gracias a todos. Nos vamos con el último tema del disco Gris. Vamos arriba. Al oeste de la esquina. Ya no te busco, no, pero te encuentro En cada rincón de mi mente estás Señalando, uy, distorsionando Cada latido de mi razón Hacia el oeste de la esquina nadie Entre baldosas derrumbadas que me hablan de vos O de escapar, o de volver O de soñarte en cada amanecer Ya no hay estrofas, no, que te alimenten Y ves consciente que te perderás Hay tantos ojos, tantos viajes Donde olvidarme si quieres regresar Hacia el oeste de la esquina nadie Entre cervezas fermentadas que cambian mi voz Y no escapar, no volver Ya no sosombra en este amanecer Hay tanto por descerebrar Mientras ellos se idiotizan buscando el poder Más allá de las luces Más allá de las luces Más allá de las luces Más allá del progreso Hacia el oeste de la esquina nadie Entre baldosas derrumbadas que me hablan de vos O de escapar y no volver Ya no sos sombra en este amanecer Sombra de mi amanecer Sombra de mi amanecer ¡Gracias! ¡Gracias!